Bienvenidos nuevamente a Soluciones Android En esta ocasión tenemos el Lanix X560 Y te voy a enseñar a como poder liberar el espacio de tu memoria Este teléfono viene solo con 32 GB de almacenamiento Entonces es un poco tedioso cuando se te llega a llenar tu almacenamiento Lo más sencillo, lo que todos tenemos por hacer es ponerle una memoria Pero el problema es que no todo se guarda en la memoria Por ejemplo cuando tomas una foto o algo, todo se guarda en la memoria interna En este caso para evitar esos problemas tienes que irte a tu cámara Y estando aquí en tu cámara te vas a ir aquí a configuraciones Aquí en tus configuraciones te vas a ir a la parte de ruta de almacenamiento Y le vas a dar clic en almacenamiento externo Todas las fotos que tu guardes van a estar en tu almacenamiento externo Por otro lado te tienes que ir a files Y aquí en files tienes que copiar los archivos que no ocupas en tu almacenamiento interno Por ejemplo cuando tu descargas Whatsapp Aquí en esta parte le vamos a dar clic en explorar Y por ejemplo yo tengo en este caso videos Le voy a dar clic a mis videos Y estos videos están en mi memoria interna De hecho aquí me aparece Me aparece un video de la memoria externa Y aquí un video de la memoria interna Entonces eso es lo que tengo que checar Le voy a dar clic, lo voy a mantener presionado Y me voy a ir a la parte de los tres puntitos Aquí en los tres puntitos voy a darle clic en mover a Y listo, se moverá un archivo a la tarjeta SD Le voy a dar clic en continuar Y listo, mi video ya estaría en la tarjeta SD Si yo me salgo y vuelvo a entrar a videos Ya me tendría que aparecer mi otro video en la tarjeta SD Y aquí está Ambos videos tienen ese logo de la tarjeta SD De la misma forma, ya lo hice con videos Tengo que hacerlo con documentos y otros Que ahorita no tengo nada Tengo que hacerlo con aplicaciones En este caso yo tengo APKs Archivos de APK instalados Y también, por ejemplo, lo tendría que hacer Con descargas y con imágenes En este caso yo lo hice con videos Es lo único que voy a hacer por el momento Porque pues yo sí tengo almacenamiento En tu caso, si ya no tuvieras almacenamiento Esto es lo que tendrías que hacer ¡Gracias! 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 Gracias.